Yo sé lo que es una pitada, sé que es una apañolada, sé lo que es una manifestación colectiva negativa y no puedes ni comparar. Tres pitos, cuatro pitos, diez segundos y ya está. Es un chico que no critica la afición, es un chico que juega, no digo su vida obviamente, pero juega su cuerpo y juega su futuro como jugador para estar siempre jugando con el Madrid, mismo en una situación de riesgo para él. El Madrid tiene una historia en la Champions, yo tengo una historia en la Champions, si juntamos mi historia con la historia del Real Madrid, es normal que tengamos sensaciones, feelings de que alguna cosa es positiva, pero no me gusta mucho tener confianza en los feelings, me gusta más tener confianza en nuestro trabajo. Me gustaría mucho, me gustaría mucho. Y el Madrid quiere tanto la décima como yo quiero la tercera. No me parece que es diferente. El campeonato no es la competición de los detalles, es la competición donde un día tú puedes perder, pero después tienes 37 partidos más, puedes tener un jugador lesionado tres o cuatro partidos, pero después el jugador vuelve, puedes tener un jugador sancionado, pero después el jugador vuelve. El campeonato es la competición que gana siempre lo mejor.